o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo colocarle acento o tilde a las letras mayúsculas en microsoft word así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te voy a dar la explicación correctamente y paso a paso bueno en este caso yo tengo una lacto pero de igual manera esto sirve para una pc de escritorio ok bueno lo que vamos a hacer para anotar la letra a mayúscula lo que debemos hacer es lo siguiente vamos a presionar la tecla de al presionamos la tecla de al y por ejemplo en el teclado de una pc de escritorio del lado derecho podemos encontrar varios números como estos que estamos viendo en este momento entonces presionamos la tecla alt y luego colocamos o anotamos el 181 y automáticamente veremos que te colocaría la letra a con acento recuerden que está la tecla al no la vamos a dejar de presionar cuando estemos anotando el 181 en el caso de la letra e pues presionamos la tecla alt y conjuntamente vamos a presionar los números 144 ok mientras vamos presionando la tecla alt presionamos 144 y veremos que se colocaría la letra en mayúscula 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 vamos a anotar el número 214 ok alt 214 y veremos la letra y con acento o tilde en mayúscula para la o mayúscula con acento presionamos la tecla alt 224 los números 224 y se colocaría la o con acento y en mayúscula para el caso de la letra u con mayúscula presionamos la tecla alt luego los números 233 233 y se colocaría la letra u en mayúscula y con acento